Primero es el juramento de recuperar la dignidad y la libertad de Herdia, de que lucharás hasta tu último aliento. Si lo juras, levántate. Nosotros anhelábamos la libertad y nuestros camaradas pagaron el precio. Solo existe una forma de vengarlos. Esos actos nos persiguirán a donde quiera que vayamos, incluso después de muertos. Esta es la historia que comenzaste. Cada uno de los nueve titanes tiene nombre, incluso el que estás por heredar. Este titán, sin importar la época, siempre sigue adelante buscando la libertad. Siempre lucha por la libertad. Su nombre es el titán de ataque. Capítulo 101. El titán martillo de guerra. El final del capítulo 101 del manga fue impactante. Incluso hay mucha gente que tiene opiniones divididas acerca de lo ocurrido con respecto a las intenciones de nuestros protagonistas o los que conocimos como nuestros protagonistas en la primera etapa de la serie. Quiero abrir con este tema bastante doloroso, que es el eliminar a inocentes, cobrar vidas humanas en nombre de los objetivos. Algunos no dan crédito que tanto Eren y sobre todo Mikasa Ackerman estén de acuerdo en llevar a cabo tales actos. Pues bien, este tema ya se había abordado durante el arco de la insurrección, cuando Armin asesina a un policía militar y se siente terrible por ello. Pero después de platicar con el escuadrón Levi, llegan a la conclusión de que eliminar otras vidas humanas que se interpongan en una meta mayor es algo necesario. El propio Armin también hace mención de ello, comentando que estaría bien eliminar civiles y atribuirle esas acciones a otros, en este caso, a la policía militar. Incluso, el nuevo traje de la Legión de Reconocimiento hace alusión a esto, ya que no llevan el típico equipo de maniobras tridimensionales. Están utilizando el equipo antipersonal, el cual está diseñado meramente como su nombre lo indica, para erradicar vidas humanas de manera eficiente. Así que tanto Mikasa como los que fueron de apoyo estaban listos y armados para atacar civiles, personas, para terminar con esas vidas humanas. Sean importantes o no para el conflicto de la Gran Guerra de los Titanes que se avecina, entonces no es algo nuevo. El problema acá es que conocíamos a esas vidas inocentes, sobre todo a los niños elegidos para ser guerreros. Les conocimos desde el capítulo 91 del manga, Más Allá del Mar. Pudimos ver que eran niños entrenados para la guerra, entrenados para terminar con este conflicto, y es que ellos eso querían. Querían tener vidas tranquilas, al igual que Eren, Armin y Mikasa, pero fueron producto de la crueldad de este mundo, y de un conflicto del que apenas conocían. Les tocó cargar con esa carga, ya anhelaban, ser el nuevo titán blindado para servir a Mare, heredar el poder titánico de Rainer Brown y atacar a los demonios de la isla. Así como la legión de reconocimiento veía a los titanes, ellos veían a los serdianos que les abandonaron hace más de 100 años a sufrir el ser señalados por el mundo. La única salida que tenían era enlistarse en el ejército y servir a la nación de Mare, y convertirse en un titán cambiante algún día que tuviese la posibilidad de por fin salvar al mundo. Así lo veían ellos, la única manera de salvar este mundo era esa, no había otro camino, y murieron sin poder lograr tal cosa, y posiblemente nunca tuvieron la oportunidad de cambiar algo. Al igual que Eren en su primera etapa, ellos simplemente no podían cambiar este mundo, sin embargo, pensaron que sí. La prueba de que el camino que recorrían esos niños estaba plagado de muerte, era personificado por Rainer que constantemente era agobiado por sus recuerdos y por lo que hizo queriendo salvar también el mundo. Rainer incluso llegó a dudar acerca de la manera en la que Mare hacía las cosas, no pudiendo ver una salida, decidió suicidarse. Pero algo dentro de él le hizo recapacitar esa decisión, ese algo fue ver a esos niños. Rainer pudo ver la salvación del mundo en ellos, pudo ver otro camino en esa nueva generación, sin embargo, el ciclo se repite. Muchos de esos chicos murieron, comenzando por Sofía aplastada por una roca, Udo muriendo al romperse el cráneo, y Falco posiblemente muerto durante la transformación de Eren. Gabi, quien sobrevivió y al igual que Eren, se puede discutir si puede tratarse de justicia o no, pero realmente la escritura al enseñarnos la vida de estos niños guerreros, hizo que cada muerte, cada panel, cada expresión de desespero sea auténtica. Como lector, apenas podía soportar esas páginas. El titán martillo de guerra por fin apareció, y no era Willy Tibur, ya que este pereció al ser aplastado por Eren, incluso también lo devoró. Pero como ya te había adelantado en uno de mis videos pasados, en el cual te presenté como teoría, Willy Tibur no era el verdadero usuario del titán martillo de guerra, sino era una de sus acompañantes, la cual cumplía la labor de cuidar niños. Ella sobrevivió al ataque de Eren y reveló ser, en realidad, la hermana de Willy Tibur, la que en verdad tiene al titán martillo de guerra. La razón es simple, para no ser objeto de ataques como si lo fue Willy Tibur en esta ocasión, y que el titán martillo de guerra no se pierda ni sea adquirido por nadie más. Una de las cosas más comentadas con respecto a este titán Warhammer es su diseño. Muchos han comentado que les gustó y otros que no les gustó el diseño. La verdad yo pienso que este titán es muy similar al primer titán que creó Hajime Isayama para el manga piloto de Shingeki no Kyojin, en el que presentaba sus ideas para que la serie sea aprobada en 2006. Como sabemos, fue rechazada. Pero en 2009, la Beisatsu Shonen Magazine le dio la oportunidad de publicar su obra, y aquí estamos. Me parece que el diseño hace referencia a este primer titán, ya que el titán martillo de guerra no tiene orejas y es completamente blanco. Mucho también se habló de que si el titán martillo de guerra fue derrotado tan rápidamente. Pues bien, en el capítulo piloto se explica que los titanes tienen sus puntos débiles o núcleos en diferentes lugares, así que cabe la posibilidad de que el ataque a la nuca del titán martillo no haya sido realmente en su punto débil, sino que tenga el punto débil en otro lugar diferente a los titanes. Ya que realmente las habilidades de este titán son increíbles y muy diferentes a la del resto de titanes, pudiendo crear estructuras punzocortantes para poder no utilizar a Eren. Incluso el material de su martillo es mucho más fuerte y resistente que el endurecimiento blindado de Eren, pudiendo derrotarlo con un golpe bien conectado. Por lo cual, este titán es sumamente distinto no solo en su martillo, sino en las estructuras que utiliza. Pero también estas estructuras son muy similares a la cristalización de Annie, ya que Eren pudo romper una con los golpes. Así que pienso que más allá de tener un martillo, hay algo, algo diferente en este titán. La pelea entre Eren y el titán martillo de guerra, además, se sintió como el primer round de una batalla más grande. Incluso Theomagad menciona que el titán martillo de guerra no estaba peleando para comerse a Eren, ya que faltará ver qué sucede con Reiner, quien presuntamente está muerto. Aunque de no ser así y haber podido hacer algo para salvar a Falco, entonces podría unirse a la batalla. Incluso Pic y Porco podrían unirse. Esta posibilidad está latente ya que Eren no quiere eliminar a los usuarios, es decir, a los guerreros de los poderes titánicos de Mare. Por eso resguardó en primer lugar a Pic y Porco. Aunque con Reiner, pudo ser muy diferente y quería cobrarle todo lo ocurrido. Eren se ha vuelto completamente impredecible en sus acciones y ambiciones. Volvamos a casa, o vuelve a casa, Eren. Uno de los puntos más interesantes, como ya te mencioné, fue el final del capítulo, donde podemos ver el encuentro entre Eren y mi casa. Y aunque Eren ya sabía que la Legión de Reconocimiento llegaría en su ayuda, no sabemos qué clase de relación tienen ahora. La traducción podría irse por dos vertientes, que el significado sea, volvamos a casa. En el sentido de que tanto Eren haciéndose pasar por Kruger y la Legión de Reconocimiento estaban trabajando juntos todo este tiempo y se infiltraron al igual que Eren, ya que Tibur en el capítulo anterior mencionó que el enemigo se ha infiltrado tanto que en cualquier momento podría atacarles la cabeza. Así que sí, podrían haberse infiltrado todos al mismo tiempo. Y por lo que se pudo ver en el manga, pudieron ser los mismos nueve de la Legión de Reconocimiento, ya que en varias viñetas no se ven más de siete equipos antipersonales, y contando a mi casa ocho. Así que es una propuesta interesante. Pero también cabe la posibilidad de que la traducción sea, vuelve a casa Eren, refiriéndose a que Eren se fue solo a Mare en búsqueda de algo, y no fue hasta que envió la carta que la Legión de Reconocimiento entró en acción para ir a apoyarlo e ingresar al continente de Mare, y por esa razón Eren se sorprendió al ver como todos sus antiguos compañeros han vuelto a reunirse. Pero también nos hablaría de una separación que se dio entre todos, y esto ya se ha mencionado por parte de Isayama, que los sueños y metas de todos han cambiado un montón desde su llegada al mar, y esto podría reafirmarlo, que Eren está buscando la manera de ajustar cuentas con Mare y el mundo, gracias a las visiones que tiene de su poder titán, y los ideales de los revolucionarios serdianos que buscaban regresar el Imperio de Erdia a su máximo esplendor. Y eso pudo ocasionar un distanciamiento entre todos, y por eso sería tan importante para Eren verles reunidos una vez más. Todo depende del contexto de las palabras de Mikasa Ackerman, y es que es normal teorizar, ya que desconocemos completamente lo que ha ocurrido en estos cuatro años en la trama, de lo que sí tenemos constancia es del sueño de Eren al comienzo de la serie, ese momento en el cual Mikasa se despide de él, diciéndole que se verán pronto. ¿Podría ser este reencuentro el profetizado en el sueño de Eren durante el capítulo 1 a ti dos mil años desde ahora? Sin duda, esta viñeta dará mucho de qué hablar de aquí a febrero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.